Compañeros de Castellate, Meritera, desde el tiempo que comenzó a estar, ellos se han aceptado la entrada de Castellate. Ellos también están igual que nosotros, cuando se encuentran a los dos, son los pescos, pero es que escuchan y ven las noticias, y ven los diarios, y se esperan que este chato también seguimos, se han aceptado, en honor, hoy a la mañana eran 30 personas, a esta hora de la tarde se sumaran 200. No estamos llenos, compañeros, no estamos llenos de los brazos, hagamos llegar a traer el mensaje de texto de los compañeros que se encuentran, los diarios, para al saber que vuelven las dos mañanas a los barrios, y digamos que no, los diarios, los diarios. Gracias, compañeros. Quiere salir de desat, usar los celulares y decirle, acá estamos presentes, acá están mis colegas, queremos que nos despejen. Es una lucha, ¿sí?, para nosotros, no tanto, no solamente por el salario, sino por nuestra dignidad. Hay que hacer que ese alumno, cuando no es, aprenda a respetarlo, ¿sí? Y por lo tanto vamos a aplicar otra estrategia para que ese alumno aprenda de una sola vez a respetar nuestra dignidad. Así que comencemos, señores, a trabajar y mañana vamos a volver a ganar, porque así va a ser. Desde mañana pasamos y vamos a salir triunfando y vamos a ir con la cabeza bien arriba en la escuela. Paro, 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 paro compañero, el que nace paro es clavo del gobierno. Paro, paro, paro. Paro compañero, el que nace paro es clavo del gobierno. Paro, 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 paro ¡Jode! ¡Unidad de los trabajadores! ¡El que no le gusta! ¡Se jode! ¡Se jode! Buenas noches, colega. Bueno, acá con el profesor me decía, bueno, si podíamos compartir unas palabras. Yo, la verdad, que estos días, este fin de semana, fue un fin de semana hermoso, porque hemos podido armar una carta para los docentes de Nazareno. En el estudio, que por favor nos acompañemos con un aplauso. Acá está la carta de Nazareno. Los docentes se han venido con sus hijos a sumarse esta ruta. Los docentes se han llegado de Molinos. Lo mismo estamos preparando carpas para las hijas que están llegando de este racial. Si hacemos lo que hiciera, si entendamos que realmente el interior está de pie. Así que, por favor, colega de capital, tenemos que contagiarnos de esa fuerza que tienen ellos. La verdad que caminar o hacer, como me decía también, que la directora de la escuela de Nazareno, tenemos 13 horas para llegar hasta acá. Nosotros estamos acá, así que, fuerza, colega. Realmente estamos, como decía el profesor, en este último trecho. Así que vamos, la gente del exterior está entera. Realmente es maravilloso cuando tienen y nos cuentan de que a honor toda la gente que hay. Y acá también la hoja sigue, el acampo sigue. Y realmente el único camino es el triunfo. Y mañana vamos a demostrar que los docentes unidos me encanta. Somos los que decidimos en plan en este paro por asamblea. Y solamente por asamblea tomaremos otras decisiones. No se olviden que mañana, lunes, entre lunes y martes, llevan compañeros verdales de Tartagal, llevan colectivos, llevan apoyarnos para la marcha del día martes, la hora de 19. No estamos ciego, compañeros. Fuerza, no me bajen la braza ahora, que yo estoy con la llena de hambre, con una convicción con la cárcel justa, con la dignidad de la frente. No bajen los brazos, porque la fuerza de la campaña está donde se llama, solicitando nuestro derecho como trabajadores. Entonces, ¿de qué manera va a llegar? Caer bajo el colegio diciendo al señor Baré, que la patria se repete, si no, no sabe de ahí, es nuestro propio derecho de trabajador. Siguiendo la dignidad de la frente, la dignidad de trabajador. Gracias.